Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, queridos colegas, queridos amigos, todos los participantes que puedan acompañarnos con esta pequeña presentación que van a ser nuestros residentes que ya han terminado, ya han culminado su formación profesional tanto en cardiología pediátrica como en cirugía cardiovascular pediátrica. El primer tema que nos van a presentar, esta misión cardíaca neonatal, está a cargo de nuestro colega, el doctor Carlos Ramos. El doctor Carlos Ramos ha hecho, bueno, su especialidad en nuestra institución, el Instituto Nacional Cardiovascular. Él ha hecho pediatría en Trujillo, en la Universidad Privada Antenado Rego y también tiene su pregrado de Trujillo. Bueno, está de más decir que durante su estancia en nuestra institución ha sido grato tenerlo con nosotros, ha aportado mucho a la institución, sobre todo en su empuje diario, en su habilidad para atender a los pacientes y priorizar su bienestar. Normalmente nuestra unidad maneja pacientes críticos que llegan delicados y generalmente la mayoría tiene un tamizaje cardíaco neonatal positivo. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro querido residente y ya un asistente más, Carlos Eduardo Ramos, para que nos presente este tema. Bienvenido, Carlos. Bien, buenos días, buenas tardes con todos los presentes. Bueno, pues, en primer lugar, bueno, agradecer por la participación en este curso de telesalud. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es tamizaje cardíaco neonatal, lo que se debe saber. Y bueno, vamos a dar algunas pautas sobre lo que más o menos la importancia y la implicancia que tiene en la práctica diaria en las unidades neonatales. Tener en cuenta que dentro del grupo de las cardiopatías congénitas, este grupo de defectos a nivel mundial son los defectos congénitos más comunes y representan alrededor del 15 a 20 por ciento de todas las anomalías congénitas, teniendo una prevalencia de alrededor del 1 por ciento, con un rango entre 0 a 8, 1.2, y en la cual dentro de ellas o de estas, una cuarta parte presenta una cardiopatía congénita crítica, en la cual generalmente debutan en la etapa neonatal y que tiene una alta mortalidad si es que no es detectada a tiempo. Generalmente este tipo de cardiopatías son ductus dependientes y requieren una intervención muy temprana. A nivel de Latinoamérica, las cardiopatías congénitas van a representar la tercera causa más común de mortalidad neonatal y la quinta causa más frecuente en pacientes menores de un año, por lo cual se considera un problema de salud global. ¿Cómo es la situación en nuestro país? Pues en primer lugar es importante saber más o menos cuál es la tasa de natalidad y generalmente pues en Perú nacen aproximadamente al año unos 600.000 recién nacidos vivos y por lo cual si tenemos una prevalencia de cardiopatías congénitas del 1%, de todos estos aproximadamente 6.000 niños van a presentar o van a nacer con cardiopatía congénita. Como mencionamos alrededor de la cuarta parte, en promedio más o menos de 1.500, según las estadísticas, son las que presentan o debutan con una cardiopatía congénita crítica. Algunos trabajos que se plegaron en nuestro país es que realmente se evidenció que en los últimos 20 años ha habido un incremento dramático en lo que es las atenciones por cardiopatías congénitas, incrementándose alrededor de 20.4 y en la cual se evidenció una tasa de mortalidad de 17.6 por 100.000 habitantes en la cual comparado con a nivel global, la tasa mundial más o menos es 3.4 en la cual se ha visto que es más de cuatro veces nuestro valor en nuestro país en cuanto a lo que es tasa de mortalidad y esto se asemeja a otros países en desarrollo, principalmente países africanos, Afganistán, Sudán, y en la cual se evidencia en el mapa geográfico en la cual principalmente las zonas más detectadas son zonas alejadas del sur, Loreto también y algunas zonas del norte como Lambayeque donde se evidenció mayor tasa de mortalidad. ¿Qué es una cardiopatía congénita crítica? En realidad son malformaciones cardíacas que van a poner en peligro la vida y que necesitan una intervención, puede ser quirúrgica o por cateterismo de forma precoz. Generalmente son cardiopatías llamadas ductus dependiente porque para que necesite o para que haya un adecuado flujo sanguíneo, bien sea pulmonar o sistémico, se necesita mantener el ductus permeable para que mantengamos un adecuado flujo de sangre. Tras el cierre de este ductus, generalmente en las primeras horas o días, generalmente es donde estos pacientes, si no son detectados a tiempo, cursan con inestabilidad hemoinámica, shock o incluso la muerte. Y estas cardiopatías, como mencioné, corresponden la cuarta parte, alrededor de 1200 a 1500 recién nacidos por cada año. Para entender un poquito de lo que es el tamizaje cardíaco, es importante saber, obviamente, y entender cómo es la circulación a nivel fetal y obviamente la adaptación que ocurre en la etapa neonatal. Entendiendo que en la etapa fetal, la circulación o el oxígeno viene a ser dado a través de la placenta y en la cual, pues, vemos en la primera imagen, vemos que la sangre oxigenada va a llegar a través de la vena umilical, va a llegar a lo que es el atrio derecho, se mezcla un poco con la sangre venosa sistémica del feto que viene a través de las cavas y va a través de un foramen en la cual va a llevar esta sangre mezclada hacia lo que es la circulación sistémica. Sin embargo, vemos que generalmente a niveles fetal, las resistencias pulmonares van a estar altas, el feto generalmente vive en un estado de hipoxemia y lo que mantiene un adecuado flujo sistémico va a ser el ductus en la cual el flujo de sangre a nivel de la arteria pulmonar, en lugar de ir principalmente a las arterias pulmonares, al tener resistencias muy altas, van a través del ductus y llegan hacia lo que es la circulación sistémica y esto se va a mantener en las primeras horas de vida cuando ya el bebé nace. Obviamente las resistencias caen, la placenta se corta, va a haber una mayor oxigenación y normalmente el ductus tiende a cerrarse. La permeabilidad de este ductus generalmente en algún tipo de cardiopatías nos va a permitir mantener un adecuado valor en lo que es saturación y es importante entender en algún tipo de cardiopatías generalmente evaluar adecuadamente la saturación es pre-ductal que generalmente se evalúa en la mano derecha y las post-ductales que puede ser evaluado en cualquier pie. En un recién nacido sano, no sé, la diferencia generalmente es en la zona inferior menos al 1% por debajo de la saturación pre-ductal e incluso el rango permitido es hasta más o menos el 3%, pero no más. Ya luego que evaluamos los algoritmos vemos que cuando es mayor la diferencial de saturación ya es algo patológico. Es importante también que estas cardiopatías generalmente son hipoxémicas, cianóticas y que en la etapa neonatal no es muy fácil de detectar porque sabemos que la cianosis central viene a ser resultante de un incremento en la hemoglobina desoxigenada o en la hemoglobina reducida que para que se evidencie la cianosis tiene que estar alrededor de 4 o 5 gramos por decilitro y esto va a depender mucho o va a ir de la mano con lo que es el valor de hemoglobina. Sabemos que más o menos un recién nacido puede nacer con un valor de hemoglobina alrededor de 20 y si sabemos que requiere una concentración de hemoglobina reducida alrededor de 4 o 5 necesitaríamos o tendría unos 16 gramos de oxyhemoglobina en la cual se requeriría para que haya una cianosis una saturación por debajo de 80%. Si la saturación o la hemoglobina es más baja por ejemplo en 10 requeriría una saturación por debajo de 60 para que se evidencie la cianosis. Es por lo cual no es fácil detectar clínicamente y si el paciente satura entre 80 a más obviamente la clínica no va a ser muy florida. Importante también la evaluación del tono de la piel porque obviamente son pacientes que de repente tienen un poco de test morena va a ser más difícil la evaluación clínica de la cianosis. Y es por lo cual ¿qué otras herramientas tenemos? En la etapa prenatal pues la ecocardiografía fetal está en boga tiene mucha implicancia en lo que es la detección de cardiopatías congénitas principalmente las críticas pero que lamentablemente requiere costos mayores requiere que haya médicos especialistas en esta área y que a veces no siempre está al alcance. En la etapa postnatal como mencioné la cianosis es una de las manifestaciones iniciales insuficiencia respiratoria paciente que puede debutar con ICSEO shock que a veces se evidencia en el transcurso de los primeras días de vida pero un un estudio o un método de detección disponible con un costo asequible viene a ser la pulso-oximetría y es el pilar o o el fundamento para lo que es el tamizaje cardíaco neonatal. Entonces ¿qué es el tamizaje neonatal? Cardíaco es un procedimiento de despistaje de cardiopatías congénitas críticas en un recién nacido aparentemente sano a través de la pulso-oximetría. Las patologías o las cardiopatías que más se han estudiado las que tienen mejor sensibilidad son este siete grupos de cardiopatías en la cual tenemos al síndrome de corazón izquierdo-hipoplásico un drenaje anómalo-venoso pulmonar total de terología de falot crítica atresia tricuspidia atresia pulmonar de transposición de grandes vasos y el tronco arterioso común. La pulso-oximetría prácticamente es uno de los principales avances y los que mayor accesibilidad va a tener en cualquier centro de salud y la base viene a ser dada por lo que es la fotopletismografía que es una técnica óptica no invasiva que determina el seguimiento de las pulsaciones asociadas a los cambios en el volumen sanguíneo. Vamos a tener que cuando nosotros ponemos el sensor del pulso-oxímetro vamos a tener como que dos dos partes una que es la parte emisora que va a emitir la luz generalmente tenemos dos tipos de luces una luz roja y una luz infrarroja y es el que va a atravesar a través de los tejidos y que posteriormente es recibida por un fotodetector el cual va a captar este 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 estímulo y va a medir las variaciones que están relacionadas con el cambio de volumen a nivel sanguíneo entonces tenemos estas dos partes cuando nosotros evaluamos dos diodos el diodo fotoemisor y el diodo fotoreceptor ¿no? el diodo emisor generalmente va a emitir dos tipos de luces la luz roja y la luz infrarroja y es importante ahí entender que la luz roja va a ser captada por lo que es la hemoglobina reducida y la luz infrarroja va a ser captada por lo que es la oxiomoglobina y este equipo es la que se va a encargar como que de detectar la diferencia entre ambas ambas captaciones y va a manifestarse en una saturación porcentual de oxígeno tenemos que este fotodetector va a medir estas variaciones y que estas se van a amplificar y registrar en una señal que van a ser identificadas en dos componentes tenemos un componente pulsátil o corriente alterna y un componente no pulsátil o corriente continua este dato también es importante porque como vamos a ver más adelante no solo la saturación sino el índice de perfusión periférica también va a implicar mucho en el patrón de onda para lo que es la detección de cardiopatías esta es la forma como normalmente se registra en el monitor la forma de la onda fotopletismográfica y los diferentes componentes relacionados con la fisiología cardiovascular del paciente esto también va a implicar según el estado en el que esté generalmente el tamizaje lo aplicamos en recién nacidos a término generalmente ya o pretérmino tardío más de 34 semanas y que nacen aparentemente sanos pero que estos valores o esta forma de la onda en el pulso oxímetro puede variar por el estado de vasoconstricción vasodilatación etcétera el otro dato que también nos puede dar la pulso oximetría en los equipos que están autorizados o aprobados por la FDA es el índice de perfusión en la cual es una evaluación no solo de la saturación sino de la fuerza pulsátil de forma indirecta y no invasiva de la circulación y se va a calcular a través de la fórmula según la corriente pulsátil y continua o no pulsátil y en la cual vamos a tener una relación que es el índice de perfusión esto se va a obtener a partir de esta relación entre la señal pulsátil de la luz absorbida dada por el flujo de entrada arterial pulsátil y la señal no pulsátil como vemos en la gráfica inferior y como vemos en la zona de la derecha este dato que nos da el pulso oxímetro más o menos el percentil entre 5 a 95 o el valor normal es entre 0.7 a 4.5 es por lo cual cuando nosotros evaluamos estos pacientes con el pulso oxímetro podemos detectar algunas cardiopatías pero la sensibilidad va a ser variable en este trabajo del 2016 en la cual evaluó más o menos que sensibilidad puede tener para detectar algunas cardiopatías vemos que las que tienen mayor sensibilidad para el screening de este tamizaje cardíaco son lo que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico atresia pulmonar el drenaje venoso anómalo total la detransposición de grandes vasos la tetralogía de falot la atresia tricuspidia y el tronco arterioso común las que son de menor sensibilidad generalmente pues tenemos a las coartaciones de aorta o generalmente son las que tienen circulación sistémica dependiente las boas o estenosis aórtica en la cual la sensibilidad va a ser menor anomalías de Einstein también y otro tipo de lesiones como arco aórtico interrumpido lo que se ha visto en los estudios es las que tiene como que las que más escapan estos pacientes son los que a veces son dados de alta al segundo día de vida generalmente y por ahí llegan descompensados entonces ¿cuál es el algoritmo que se propone? el algoritmo que propuso la academia americana de pediatría es el del tamizaje cardíaco es cuando tenemos un paciente recién nacido sano que ya cumplió al menos las 24 48 días de vida o que de repente ya va a ser dado de alta de forma ambulatoria o el alta conjunta con la madre se hace un tamizaje cardíaco y lo que vamos a valorar es la saturación pre y post ductal si vemos como vemos en la imagen de la izquierda en los cuadros rojos si la saturación es menor de 90% sea en mano derecha o en el pie ya es un tamizaje positivo es un paciente que está hipoxémico si está entre 90 a 94 en la mano derecha o hay una diferencia pre y post ductal mayor a 3 o mayor o igual a 4 generalmente este paciente requiere repetir el tamizaje en una hora y nuevamente se revalúa la saturación pre y post ductal si es que la saturación en la mano derecha o pie es mayor o igual de 95 o la diferencial de saturación es menor o igual de 3 entre mano derecha y cualquiera de los pies sea pre y post ductal la prueba es negativa del tamizaje y obviamente el paciente puede ser grado de alta y no requiere ninguna otra intervención entonces el grupo de la tabla amarilla que es la que se va a repetir cuando la saturación es entre 90 a 94 o la diferencial es mayor a 3 repetimos nuevamente y reevaluamos en una hora nuevamente la saturación pre y post ductal si sale el que luego ya de la evaluación es más de 95 pues el paciente es igual un tamizaje negativo si es que es menor de 90 ya se considera positivo y si es que nuevamente sale entre 90 a 95 o la diferencial más de 3 nuevamente se requiere una tercera evaluación de la pulso-oximetría en la siguiente hora si sale menor de 90 es un tamizaje positivo ¿no? entonces este eso en lo cual lo que más o menos implica el algoritmo hasta 3 mediciones de lo que es la pulso-oximetría pre y post ductal algunos estudios que han visto el rendimiento de este algoritmo de la sociedad de la Academia Americana de Pediatría en el metanálisis del trabajo que se realizó en el 2021 en Cochrane generalmente se evaluó 21 estudios y se encontró que tiene una sensibilidad en general de 76.3% pero una buena especificidad de alrededor del 99.9% la tasa de falsos positivos de esta prueba que ya vamos a comentar más o menos que otras causas podrían dar un tamizaje positivo es alrededor de 0.14% entonces normalmente ¿en quiénes se debe hacer? en todos los recién nacidos sanos que más o menos cumplen las 24 horas de vida o que van a ser dados de alta generalmente que nacen de forma regular o pacientes que hayan estado ya en alguna unidad de cuidados intermedios o alguna unidad de cuidados neonatales y que de repente no se le ha hecho ningún screening cardíaco también puede realizarse independientemente de la edad del paciente y obviamente uno de los requisitos es que este paciente no haya recibido oxígeno suplementario al menos por 24 horas antes de que sea dado el egreso o el tamizaje ¿no? los criterios es que cumpla al menos 24 horas de vida o antes del alta el paciente debe estar despierto tranquilo no debe estar llorando tampoco amamantándose y las extremidades no deben estar frías porque puede alterar un poco el registro el oxímetro de pulso con sensor neonatal y que puede ser aprobado al equipo por la FDA y obviamente siempre tener una adecuada comunicación con la madre el material es un pulso oxímetro que esté adecuadamente calibrado con sensores de saturación neonatal y tener una ficha de apuntes para la evaluación y el registro de los resultados el procedimiento dura en cada medición alrededor de un minuto y se realizan hasta tres mediciones separadas por una hora ¿qué hacer si es que el tamiz sale positivo? pues obviamente este paciente no puede ser de alta y requiere ser estudiado tiene que ser evaluado por un especialista un cardiólogo pediatra hacer un estudio ecocardiográfico ser monitorizado y si es que de repente hay descompensación hemodinámica o es una cardiopatía ductus dependiente pues el inicio de prostaglandina y obviamente este paciente debe ser referido a un centro de mayor complejidad ¿qué otros factores o qué factores pueden alterar el resultado? paciente que se está moviendo de repente también la coloración de la piel puede alterar un poco lo que es la valoración de la cianosis la temperatura o la incorrecta colocación del sensor los pacientes que son y que tienen resultados falsos positivos son aquellos que tienen una prueba positiva pero que no tienen ninguna cardiopatía congénita crítica pero que tienen alguna otra condición que cursen con hipoxemia principalmente la sepsis neumonías congénitas hipertensión pulmonar una aspiración de meconio o neumotórax falsos negativos generalmente son pacientes que salen negativos pero que tienen una enfermedad hipoxémica importante asociada a una cardiopatía congénita crítica y esto como hemos mencionado un poquito en lo que es la sensibilidad vemos que estos pacientes son más frecuentes en los pacientes que cursan con obstrucción cardíaca izquierda con coartaciones de aorta o estenosis de la válvula aórtica que son quizás las cardiopatías que se pueden escapar y que por ahí pueden dar un paso negativo en un paciente que puede tener alguna cardiopatía todo lo antes mencionado generalmente son pacientes que son evaluados a nivel del mar o no más de 1500 y es por lo cual los pacientes que son de altura y que bueno también valoramos acá en nuestro país requieren otras valoraciones en cuanto a rangos de saturación este trabajo mexicano este más o menos este propuso un algoritmo para localidades que tengan una altitud mayor o igual a 1500 metros sobre el nivel del mar y en la cual el rango más o menos que valoran es entre 90 por debajo igual de 90% para que sea positivo pero los pacientes que de repente sean negativos son un poco más permisivos con una saturación mayor o igual a 93 si es entre 90 a menos de 93 generalmente pues estos pacientes nuevamente tienen que ser revaluados a los 15 minutos hasta una tercera vez y valorar si es que el tamizaje sale positivo o no bueno eso sería todo muchas gracias gracias y